Cientos de salvadoreños salieron de la cuarentena domiciliaria decretada por el gobierno desde el 21 de marzo para solicitar que se les incluya entre los beneficiarios del subsidio de 300 dólares que el mismo gobierno prometió. El presidente Nayib Bukele dijo que las personas que no aparecían en los registros de la página web donde se consulta la entrega del subsidio podían solicitar el fondo en línea o en una sede de los Centros de Atención por Demanda o Senade. Sin embargo el lunes 30 de marzo a las 8.30 de la mañana las 16 oficinas del Senade fueron cerradas por orden de Bukele en redes sociales después que se formaran aglomeraciones de personas en contra de las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de la enfermedad. Ante esto cientos de personas manifestaron su descontento con la decisión del presidente. A mí lo que resiento es que, mire, yo tengo 70 años y entonces nos han tenido encerrados. Mire, ya no tenemos casi ni qué comer, hombre. Comiendo. Entonces yo espero que todavía festifiquen a ver si es cierto porque no podemos darnos el lujo de andar para arriba y para abajo. Ya todos patojos. Hubieran habilitado más lugares porque la gente es mucha, la gente es mucha. En un solo lugar se abarrota y hay desorden definitivamente. Digamos, yo quería entrar a ese porque, ¿y cómo entrar si en estos teléfonos no se puede usar? Nosotros de pobre a puras penas alcanzamos a comprar estos teléfonos. Ahí, entonces, ¿cómo entramos a un teléfono o a web o páginas de internet si no sabemos ni usarlo? Tal vez en veces. Además, otros ciudadanos recomendaron algunas medidas al gobierno. Este es mi sugerencia, señor presidente de la república, que haga censos, que los tome así como hacen las votaciones, que van por apellido, para que no haga estos relajos. Así que ahí están los señores de la humo también preparados por si sea un relajo más fuerte y eso es lo que no queremos nosotros. Aquí nos estamos juntando todo y nos estamos contagiando, pues no sabemos cómo nos encontramos, pero que informen a través de la prensa, a través de los medios comunicativos, para que nos enteremos nosotros y no hagan estos relajos. Mientras tanto, el presidente instó a realizar los reclamos por internet. Caso contrario, aseguró que se habilitaría un número telefónico sin cargos para las consultas. Hasta el cierre de esta nota, no ha habido un nuevo anuncio por parte del gobierno. Este es un informe para la prensa gráfica punto com.